Y resulta que mi tía trabaja en una pollería, mi abuelo se fue de cara. Ahora nadie le habla en la casa por desconfiar, por pensar mal de mi tía, por sospechar. Bueno, yo también sospecharía, también tu tía tiene una pinta enmovidita también que... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Yo solo tengo ojos para mi Grace. Y es pura como una flor. Ah, eso sí, ¿eh? Pero sin embargo me dejó por el pavoso del frente. Ya, compadre, ya, oh, ya, olvídate de mi hermana, ya, cambia la página. Y lo que antes era amor, ahora se convirtió en odio. Odio a ese Nicolás. Búscate otra chica, una que no sea mi hermana, pues no como para conservar la amistad, pues. Acá en Lima hay chicas bonitas, chicas preciosas, así como yo, mira, mira, ¿ves? Mira, 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 hoy no me vengas con ese flor de Fernanda porque no te creo nada, ¿ya? Es que estamos pasando por una crisis, pues. Sí, ya vas a ver que pronto nos vamos a reconciliar, vamos a estar bien de nuevo, todo va a ser amor, todo va a estar perfecto. ¿Qué tal nada? Ay, chachera, ¿lajaste a Nicolás en las casas? ¿Nicolás? Allá, compadre, allá. ¿Dónde me estaciono? No sé, por ahí será. Ay, me lo cuidas, ¿eh? La gente viene y nave. Así que el pituquito está haciendo una fiesta al frente. Acompáñanos en el pará, que no se meta con mi reyes. ¿Qué tal? ¿Tú estás loco? ¿Qué tienes? ¿Ah, qué quieres? ¿Que nos agarren a patadas? Oye, esa casa está llena de gente, ni cuenta se van a dar. Aparte, me puedes acompañar también. Y quizás, me puedes amistarte con esta banda. Ah, puede ser, ¿ah? Puede ser. ¿Qué sí que te... ¿Qué sí que te... Ay, me... ¿Qué sí? ¿Qué sí? Es su casa. ¡Che! ¡Che, venganme! O sea, es un pituco. ¡Claro, brother! Oye, ¿por qué tienes el polo al revés, ah? ¡Compare, porque ese último bolito es de la moda, pues, cuñao! O sea, la gente ahora usa su polito al revés para que se vea la etiqueta, la marca, ¿me entiendes? ¡Che, brother! ¡Claro, pues! Oye, ¿tú? ¿Qué tienes en la oreja, cuñao? ¡Son mi jefo, pe! ¡Mi jefo! ¡Gará toda la teja y muera su jefo, pe! ¡A ver, acá no tiene conectado! ¡Pero, aquí no hay nada, pe! ¡Compare, no se das cuenta! ¡Es un tatuario, po! Cae, él los hace más chiquitos, ¿qué? ¡Todo descuento en la actitud! ¡Ambí tú! ¡A-Ti-i-i-i-tú! ¡Suave, hermano! Fernanda es la chica más linda de la tierra. ¡Es la hermana de Nicolás! Estoy saliendo con ella. Sí, sí, sí. Seguro es tu enamorada y no sabes ni dónde está. Bueno, fíjate acá, compadre. ¡Compare, ¿qué tienes? Bueno, es que tenemos una relación abierta. Mañas, ¿no? O sea, open mind. ¡Open mind! ¿Qué te pasa? Ah, me tropecé. ¿Te tropezaste? Sí. Soy muy torpe, ya sé. Soy la más torpe del mundo. Ay, no, no te preocupes, porque la más torpe y tarada del mundo es Anayampuero. Ay, que esa gringa me cae de chinche. Imagínate que el otro día me llamó... Amía, lo siento. Ya me voy. Nos vemos mañana. Suéltala, 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 suéltala hasta que amanezca. O sea, mi plan no funcionó. Pero Fernanda siempre me espera, así que... ¿Ah? ¿Y esto? ¿Una fiesta? Hola. Hola. Fernanda no me dijo que iba a ser una fiesta. ¿Estás bien? Sí. Ay, ya fue yo. ¿Ahora está Fernanda? El nuestro no puede seguir así. Está solita. Oye, ¿qué haces aquí? Y mi carro, te dije que lo cuidaras. ¡Uy, deja mi polo! ¿Qué tienes? Te estás confundiendo de persona. Yo soy el agentita. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Ah?